¡Hey! ¡Vuelta! Y levanta la cabecita mi amor ¡Una tuya! Cuando me casé con mi marido Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara en otro día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me cantara en otro día De la noche a la mañana el pajarito se canso Le pasó y me cruza rara yo no sé qué le pasó O ya no tiene ganas la comida la de su Pajarito que no pica para que lo quiero yo Por eso yo le digo así, así Para rato le repito así, así Levanta la cabecita así, así Hoy voy a beber de colita así, así Pica pajarito, pajarito, puya pica Pica pajarito, tu comida te coliza Pica pajarito, pajarito, pica pica Si no te la comes, te la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica pica Que lo que te pasa, levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica No dejes por nada que se mueva la cosita Anda, súbele, fígele, fígele, fígele Vénale, fígele, fígele, fígele Cuando me casé con el barista Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me canta la noche y día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que me canta la noche y día De la noche en la mañana el pajarito se cansó Le pasó una cosa rara y yo no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas la comida y la de todo Pajarito que no pica para que la quiero yo Por eso yo le digo así, así Cada lato le repito así, así Levanta la cabecita así, así Mueve, mueve la conlita así, así Pica pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la come, se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica, pica Que lo que te pasa, levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica, pica No dejes por nada que se ponga la cosita Pícale, 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 pícale Pica pajarito, pícale, 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 pícale